FASTY PREMIER, VISTASO A LA CARTELERA CINEMATOGRÁFICA, CUATRO LUNAS. Hola amigos de Golden Premier, yo soy Alejandro de la Madrid, no se pierdan Cuatro Lunas. GUIÓN Y DIRECCIÓN, SERGIO TOBAR VELARDE. Esta película es tremendamente catártica porque fue desnudarme y vaciar una avalancha de emociones que durante mucho tiempo traje cargando y reprimí. Todo es posible cuando crees en el amor. Amor es amor y creo que eso también es lo lindo de esta película. No es una película necesariamente de nicho, sí es una ventana maravillosa creo para la comunidad gay, pero son situaciones en las que hemos estado todos independientemente de tu preferencia sexual. Con Mónica Dion, Gustavo Egelhaf y Juan Manuel Bernal. Amigos de Golden Premier, soy Sergio Tobar Velarde, director de la película Cuatro Lunas, no se la pierdan. Cuatro Lunas, Tasty Premier, Vistazo a lo Nuevo del Cine. Conte en Premier.